Fuerza, natura, fuerza, no me falte el aire Una travesa, tormenta, cuando el trabajo se arrepiente Y si me apune el viento, no me falte el aire Vuelvo menos las alturas, cuando el trabajo se arrepiente Fuerza, no hay masquinas, no me falte el aire Hay que mirar pa' dentro, cuando el trabajo se arrepiente Para alivar el juego, no me falte el aire Mi voz será en la tienda, cuando el trabajo se arrepiente Mi voz será en la tienda, cuando el trabajo se arrepiente Mi voz será en la tienda Mi voz será en la tienda Mi voz será en la tienda